Se cumplió la audiencia de escrito de acusación en el juzgado segundo penal del circuito a Nelvis Morillo Morillo y a Arián Eduardo Garnendia Romero, 19 años, venezolanos, indicados por la Fiscalía 7 seccional por los delitos de coautoría en homicidio agravado y hurto calificado agravado, donde resultó víctima el médico Walfran Suárez Infante, de 53 años, auditor en la Secretaría de Salud del Cesar y profesional oficial de la Reserva del Ejército. En hechos ocurridos el día 17 de septiembre del 2019, con elemento contundente en su vivienda ubicada en la Carrera 16 con Calle 9 del Barrio San Joaquín de Valledupar, a los jóvenes lo capturaron unidades de la Policía de Vigilancia con un bolso marca Vélez y un computador portátil de propiedad del profesional de la salud. Obran el expediente que los policiales ingresaron al inmueble y encontraron en la sala el cadáver de Suárez Infante, tendido con múltiples golpes y escorillaciones en su rostro, le habrían provocado la muerte mediante asfixia. El juez de conocimiento programó para el próximo 23 de marzo la audiencia preparatoria.